¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo van? Aquí estamos una vez más desde los estudios de Jamison TV en el podcast Elucubrando. En esta oportunidad tenemos a el Tim Briseño, más conocido como el Tim Briseño, Rafa Mendoza, más conocido como Rafa Mendoza, el Tutunendo. Y también tenemos a Paul Torrenegra, más conocido como Paul Torrenegra. Aquí estoy yo, Jamison Ochoa, con ustedes también. Y vamos a hablar hoy, esta noche, con los televidentes de Jamison TV y el podcast Cuenta la Leyenda sobre historias. ¿Viste el podcast? Yo sabía que... Elucubrando, elucubrando, elucubrando. Va bien, ¿viste? O hace la carne, o hace el arroz. O hace carne y hace arroz, papi. Ahí se va a formar su arroz con mango. Bueno, no importa, no importa. Pero aquí estamos elucubrando. Vamos entonces a hablar de historias de moteles, situaciones vividas en los moteles. ¿Qué será? Papi, todo lo que encierra moteles. ¿Están seguros ustedes? Álse la mano. Juran decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. ¿En cuanto a historias de moteles? En lo que ellos se preguntan y se conversan. Bueno, yo te digo algo. Yo acabo de activarme aquí, pidiéndoles sugerencias a amigos conocidos y me están llegando historias. ¡Ay! 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 ¡Vas a empezar! Tengo buen material. O sea, me están surtiendo de material. Ya se empezó a... Ya se empezó a... No, 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 no. Aquí tengo material intenso. Le ganó ella a Mila. Espérate, espérate, espérate. Yo voy a poner aquí... Espérate, espérate, espérate. Ya lo voy a... ¿Por dónde quieres empezar? No, no, espérate. Si tú lo haces, yo también... Siri, dame historia de moteles, por favor. Bueno. Siri, historia de moteles. Gracias. Te doy la salida, pues. Dale. ¿Con qué quieres saber? A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que encontré? No, no, no. Los moteles aquí vamos a ver quiénes son. Bueno, comienza tú. No, no, no. Te doy la salida. No, no. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado? O sea, tú no culeas. A ver, a ver. Yo te pregunto. ¡Por Dios! Óptelo. No, 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 no. Porque es que me dice que tú eres el soltero y que tienes que ver, o sea... ¡Ay, mira! Israel y jamás. No. Ahí se van a dar una bombardeada. Yo no he escuchado lo que dice que, oh, solteros, hay 20% de descuento en motelos y tragos... Mira, por tú ser soltero, tienes vía libre, tienes acceso, tienes pase, tienes licencia para moteliar. En un alto grado. O sea, que usted no lleva a su mujer un motel. Sí, 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 pero es minoritario. ¿Hace cuándo fue la última vez que llevó a su mujer un motel? A su mujer, ojo, la pregunta, no te vayas a confundir. Sí, comenzamos cuándo fue la última vez que fueron a un motel, comencemos. Bueno, yo... Con la mujer, no te confundas. La última vez que fui con ella un motel fue el 30 de diciembre. Del dos mil... Dos mil veintidós, dos mil veintidós, despidiendo el año. Pero normalmente estoy... ¿A aquel motel fuiste? ¿A aquel motel fueron? No, 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 no voy a pagar. No, que me paguen para la publicidad y lo digo. No, porque vamos a hablar de... Por las minas de guancho, por las minas de guancho. Bueno, ya, por las minas de guancho, es que verdad. Por las minas de guancho, es que verdad, pues le vamos a decir... Pero si vamos a hablar... ¿Por el puente de los agachados? No, 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 por las minas de guancho, sí, el puente de los agachados, claro. 30 de diciembre, despedimos el año. Ok, el año pasado. Sí, del dos mil veintidós. ¿Y tú, pa? ¿Cuándo fue la última vez que hubiste un motel? No, me imagino que le irá constantemente, me imagino, ¿no? No, no. Cada quien tendrá su... No, porque mira que como yo soy casado... Ah. Perdón, como yo no soy casado, yo tengo mi... Mi receptáculo de amor. O sea, yo tengo donde ir a ensuciar las sábanas y toda la vaina. Qué fuerte, muchacho. Ay, entonces que suda, Gatorade. Qué fuerte, muchacho. Qué fuerte. Bueno, fíjate tú que yo... Bueno, partiendo desde mi... O sea, desde mi vida personal, mi experiencia. Yo soy una persona que trato de frecuentar con mi pareja motel, creo que cada seis meses. ¿Una esposa? Sí, claro. Sí, porque no es con quién más. Oye, si eres pareja, yo no cierro el abanico a ciertas cosas. Y te puedo dar fe de que es una experiencia bacana, elegante. Bacana. O sea, no todo es en la casa. Sí, eso reviva el amor. Eso reviva el amor. Como que, mira, ¿te acuerdas que teníamos un rato que no lo hacíamos y tal? Sí, y más que todo porque... Pero vamos al motel. Porque tú sabes que podemos tener la experiencia de ir a un hotel. A un motel. A veces, que hace uno sus excursiones, sus venitas, pero no, no. Como que vamos a entrar al motel. Para sentirse novio. Para sentirse novio. Sí, sí, sí. Para sentirse novio. La vaina sencilla, con jacuzzi y esa vaina. Pero sí, es necesario. Las personas que tenemos para él es necesario. Y se lo aconsejo, que es muy buen plan, excelente plan. O sea, oxígena la relación. Súper, papá. Y me gusta y me da amanecida. Porque no le veo sentido ir con mi pareja a dos horas. Amanecida, amanecida. Salí con el sol así, bacano. Y después arranqué a comerme unos fritos y la vaina y tal. Excelente plan. Y ven acá, y el último fin de semana que estuvimos por allá por el bar, el bar, este... ¿No terminaron en un motel? No, no, no. Eso fue puro cuento. Todo fue puro cuento para aprender a Elizabeth, a Elizabeth. Pero no, no, ya, ya. Veníamos de bajada. Porque era muy tarde, marica. Era muy tarde. Pero es un excelente plan. Así, mamando ropa. Ajá, ¿no dijiste cuándo fue la última vez que fuiste a un motel? No, no, no. Eché para atrás y no... No lo recuerdas. ¿Y tú, Paul? No jodas, yo es la última... Yo tengo, puedo tener más de un año y medio que no voy a un motel. ¿Pero fue con un hombre o con una mujer? No, fue con una mujer. Fue con una mujer. Oye, me están haciendo caen cuenta que tengo rato que no moteles. La última vez que yo fui a un motel, estaban apenas terminando la clínica de la 30. La última vez que yo fui a un motel... La clínica de la Circunvalar, perdón. Tengo claro que fue post-pandemia. Pero acabaitos abrí. Sí. Sí, por allá en ese... Estaba rayudito. Estaba rayudito y dije, voy para ese y si me va a dar, que me dé. Estaba la gente todavía con tapabocadilla y sí, cabrón. Hasta tuviste con COVID. Reactivaron el sector motelero, claro. Y viste con COVID a esa vaina. Sí, sí, había COVID. Estaban acabaditos de abrir otra vez los moteles. Ya me acuerdo que fuimos aquí al de la 45 con 72, 70, y salimos a pie. Después nos metimos en un cajero. Creo que fue la última vez que hubo un motel. Bueno, para que te des cuenta que no es par, que le estoy hablando. Me presta, me presta. No, 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 te puedo decir porque es anónimo. Mira lo que me dicen aquí. Y que han vivido experiencias en moteles que entran de tríos, más de dos personas y los demás se agachan para no pagar el adicional. Es la persona adicional. Las personas adicionales. Eso me están escribiendo aquí porque no es par lo que te estoy diciendo. Y entran en volqueta. No, 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 no. O sea, es lo que me dicen ya. ¿Quiénes te dicen, padre? Para ver si no te caen las mentiras. No tengo porque, marica. No te dicen por qué revelar las fuentes. El buen periodista no revela las fuentes porque recuerda que estamos por TikTok. Y no se puede echar para adelante, papi. ¿Qué te pasa? Joder, yo siento que hay un pedal ahí. Si ustedes me preguntan a mí cuándo fue la última vez que fui a un motel, yo no recuerdo tampoco. ¿Tú no recuerdas? Pero sí recuerdo que fue con una pareja en una borrachera. Entonces fue como una múltiple, pero cada quien en su vainita. Pero, 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 jodá. Como cuatro años, tres años. Esta jocida, papi. Sí, sí, sí. De cuestión de motel, o sea. Creo que ustedes lo dijeron, casualmente en estos días estaba pensando en ir a un motel. Aquí a la vuelta de la emisora. En esa época me servía mucho. Claro, ahí también fue Hélder, lo dijo aquí. Él sabía de las prestaciones del motel. Ah, bueno, viste, ahí está. Bueno, viste, ahí también. Y ve acá, ustedes están en la nómina de Hélder. Díganme por qué te metí en pegado. Porque ustedes en todos los programas, Hélder, Hélder, Hélder. Hélder y Alechar, ya saben. Se peguenme, marica, porque yo estoy recibiendo. Yo también puedo hablar bien de Hélder. No, pero es que a ti no te gusta Hélder. A ti te gusta el que se juega allá para Francia a recortar el huevo a la mujer en la Torre Eiffel. Esto no se trata de gustos. Ya lo viste, ya lo vieron. Sí, claro, güey. No, 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 a mí no me parece. A mí me gustó, yo le di doble light. O sea, ¿a ti te gustó la foto de Rafa Pérez? Sí, 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 claro, en la Torre Eiffel, así, están rayando la pared. Dele, Dele, Dele. Dele, Dele, Dele. Esa foto para la intimidad es bacana para el parratero, pero... No, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó. Creo que se expuso a que le den palo, a menos que le guste que le den palo. Va, no desviana el tema, estaba leyendo que el sector motelero ha caído un 70% a nivel nacional. Sí, ¿y los moteles? Sí. El día de los moteles. Sí, claro. ¿Pero por qué? No jodas, estaban hablando los expertos que primero por el Airbnb, le está dando duro, porque mejor servicio, más discreto, tiene muchos beneficios. Segundo, que hoy en día ya no existen las parejitas de novios que salen a escondidas a moteliar. Que hoy en día, o el novio va a la casa de la novia, o la novia se va para la casa del novio. Estamos en la época moderna que ahora los papás, sí, mío, entran, están en el cuarto. Entran, la está esperando. Sí, sí, mío, entran, están en el cuarto. Entonces, eso ha bajado mucho ese negocio. Pero es que el motel también es un motel de infieles, ¿no? Gente infiel que va a moteliar, a encontrarse. Y tercero, que no me has dado a terminar, que los autos se están prestando para ese servicio. Va a ser delicioso. Va a ser delicioso. Entonces, en esa orden de idea, papi, el motel, yo creo que por ahí en el 2030 no va a existir motel. También no podría ser. No, yo siempre, yo siento que... No, recuerda que viene otra generación y viene a consumir también motel. No, y es una generación que se casa también, que tiene pareja y que necesita un lugar aparte para hacer plevedad. Sí, lo que pasa es que, por eso te digo, por lo menos si en Barranquilla hay 300 moteles, van a reducirse a 100. Ya no van a haber los 300 moteles como tal. Bueno, yo creo que eso también viene por el tema. Tú sabes que los van a sacar de la ciudad. Todos van a tener que quedarlas afuera. ¿Por qué? Lo está exigiendo el plan de ordenamiento territorial. Colocar todo ese tipo de establecimientos afuera de la ciudad. Mira que no han hecho un motel nuevo dentro de la ciudad. Todos son... A las afueras. A las afuera. Que no sepamos que hay un motel dentro, pero... No, los que están ya... Ya los que están, están. Están. Los que están, están, pero me imagino que los van... Los van a ir clausurando. ¿Pero a son de qué? Ah, porque es un plan de ordenamiento. A son de rosa de motel ya. Es que recuerdas que iban a coger que el supuestamente gran parte del malecón pasé discotecas y también esa vaina de los moteles la iban a tirar para allá. Sí, pasé a la zona rosa ya. Pero ahora yo te hago una pregunta. Pero si ya eso estuvo que fue cuando estaba la vieja Juanmina. Lo que pasa es que como ya Juanmina se fue tan... Ya creció tanto como el poco de bodega y esa vaina ya no es tan discreto, pero no entiendo dónde más lo pueden... Aunque yo vi que hay un hospital, porque le llaman el hospital ese que queda en la circular, el nuevo. La clínica de intubación. La clínica de intubación, claro. Porque de hecho tiene unas luces así, todas así como las clínicas. Se llama Carpe Diem, Carpe Diem. Ay, 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 ay. No, no, porque es que como tienen ustedes el tema de que la clínica se llama Carpe Diem. Sí, 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 y de hecho yo creo que es la... Ahora mismo es la que manda aquí la parada de Marraquilla, es la más moderna, es la más nueva, es la más todo. ¿Y ya tú fuiste ahí? No he ido. No jodas, pero no, no me, no me... Estaba lleno. ¿No se te paró? No, no se te paró. Pero nunca falla. ¿Quién es el que dice así? El que nunca falla. El que nunca falla. El Sider. El Sider. El Sider. El Sider, el negrito y todo. Nunca falla. Se la pincha el Sider, güey. Tanto es la acogida. Quiero que sepas que las dos veces que he ido, lleno. Lleno total, sí. Lleno, 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 nada. Señor, no hay... No hay habitación. No hay habitación. No, pero yo espero, no, no. No. De amanecida. Pero sí, entonces, ¿por qué dices que el tema de los moteles ha bajado según la encuesta? Este, bueno, eso lo vi en las noticias y lo busqué por la red X, que lo han dicho porque se están quejando. De hecho, porque es que Airbnb le está dando duro, marica. Mira, Airbnb te alquila un apartamento en 150 mil pesos. Lo coges desde las 1 de la tarde. Hasta las 3 del día siguiente. Hasta las 3 del día siguiente. Y tú te vas a un motel y creo que la tarifa está entre 70, 80, 60, más o menos ahí. Las dos horas. Hay que ir en Airbnb, puedes cocinar, con tiempo, joden. Para los infieles, para los infieles, se les hace más fácil. Están en un Airbnb, salí a contestar el teléfono afuera, que contestar el teléfono entró un motel. Pues sí, también. Ahora, esos son los infieles que dicen que van de viaje. No, 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 todo un infiel local. Ey, pero también los hoteles se han convertido porque entre las mujeres también hay una moda de que ahora les da asco el motel. Sí. Sí, yo conozco un poco de mujeres que ellas dicen que no van al motel porque le dan asco las sábanas, las almohadas. Es como el que se le cae el tenedor y pide otro tenedor. Sí, una vaina así. Ves a ver la cocina, métete a la cocina. No, a la cocina. Te puedo dar una historia de eso. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Sí, sí, de todo un poco. Bueno, ya hablamos de la última vez que fueron a los moteles, que a cada quien expuso su última vez. Creo que esa fue la última vez, no la recuerdo. Creo que hubo más nueva, pero... O sea, pero tú estás más nuevo que Jameson, porque Jameson fue hace... Y aún así estoy viejo, pero creo que hubo una que se me está zafando. No recuerdo bien. Ahí la vas a recordar, la vas a tirar ahora. Sí, 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 la recuerdo. ¿Te ibas a preguntar tú? No, yo te iba a preguntar sobre lo más loco que te ha pasado en un motel. ¿Algo loco? No, joder. Bueno, yo recuerdo por allá en los años 1600. Recuerdo yo la tengo, porque siempre me acuerdo de esa. Estamos hablando de la verdad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Dijimos que íbamos a decir la verdad. Creo que vas a ser el campeón. Ajá. Si cuentas lo que yo creo que vas a contar. Si hablas con la verdad. Si hablas con la verdad, tú eres el que estás diciendo la verdad, tú ahora mismo te entrego el premio y ya queda. No, te va a pasar como el yo arroyo cuando se presenta afuera de concurso. Vamos a pelearnos acá nosotros, pero ya te... Bueno, a mí, bajo mi experiencia en lo personal, me sucedió algo que yo entré a una... Había una vaina que en el centro se llamaba El Refugio El Guerrero. Ajá. Tan, tan bacana, pim, pim, pim. Y el desespero, llegué, me tiré, tiré la ropa en el suelo, marica, y como que el jacuzzi de al lado se regó y mojó toda la ropa. ¿La ropa tuya? La ropa a mí, la ropa de la jeba. Bueno, y entonces... Y eso, te estoy hablando, era un pelado, me tocaba salir en taxi, no tenía moto ni nada de esa vaina. Marica, tocó salir con la ropa mojada, mojadita, mojadita. Ahí la exprimí. No salió mojada, salió húmeda. Húmeda, húmeda, húmeda. Siempre la tengo aquí como que la experiencia número uno, la que siempre está, que no se me olvida, marica. ¿Qué anécdota? ¿Cómo va? ¿Qué vaina hopo? Hopo, hopo, hopo. ¿La tuya? Y las otras que son del común, el día que no se me para, el día que se me paró mucho, pero esas son vainas ya... Ah, tuviste una historia donde no tuviste erección. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? No, no, pero cuéntame. No, sí, 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 cuéntame. Claro, claro. En una ocasión estuve tanto. Pero tiras la cabeza por el posible. No, pues, no, pues Nacho. No, 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 no. Yo te estoy hablando bajo la verdad. Bueno, pero por eso, sí, cuéntanos su difusión, él es, y de pronto no la tengo yo. No, 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 porque es que me haces así una cara como que... No, yo hago la cara porque digo, mierda, a mí también se me tuvo que haber pasado y no me acuerdo. Que me entraron unas ganas de cagar en pleno polvo, sí, es verdad. Ah, eso nos pasa a todos. Ah, eso nos pasa a todos. Joder, me dio pues pena con ella y tal. Ah, me bañé bien, me di buen jabón. Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr a mí eso no me ha pasado porque es que tú me estás hablando que no eres motelador no, pero yo hubo una época en que fui motelador es que yo no voy a un motel desde que estoy con Elizabeth pero yo lo veo que él habla y está hablando así como caminando despacito para no cagar pero ven acá, ven acá, ven acá tú estás con Elizabeth hace 15 años y tú tienes 30 años ajá, ajá, entonces no fuiste motelador, sí fui motelador no dan las cuentas, pero ya yo estuve una pareja antes no, es que todos tuvimos una pareja antes todos tuvimos una vida antes de la pareja actual pero tú, en una época motelera salte de esa arena me dice amigo, ven, sálvate agárrate, agárrate y salga ven amigo, salte y entre ¿cómo se llama? entre compadres no, no, pero es que lo que pasa es que él no tiene por qué saber mi pasado sexual desde moteles totalmente, totalmente por eso estamos preguntando que cada quien su historia de motel algunos hemos estado en el motel aquí juntos no, en alguna múltiple no, nunca no, no, no no, no mira, Rafa habla de que le dieron ganas a hacer popó en plena no, de cagar no, no fue a él no fue a él popó le puede dar a tu hijo a mí a su popó no, no, no a él fue el que le dio pero yo le complementé que a mí también en algún momento me ha pasado y no echó el cuento de su difusión eléctrica no, pero fíjate para llegar al tema yo nunca he tenido esa sensación de estar en un motel y ganas de ir al baño que yo recuerde pues lo de la difusión sí me pasó sí, claro eso sí fue a todos los hombres eso me pasó el que diga que no yo iba al mambo y no, no di no di a mí me pasó pero no en un motel o sea una chica pero vale un olor ahí que mierda un olorcito todo extraño que yo ah no pero eso no tiene eso no tiene negociación y de ahí eso no tiene negociación pero el mío cae en la tierra no, no, no a mí sin olor lo mío fue sin olor la hembra me gustaba yo camello con ella y el día que iba la primera vez con ella nervioso nada, no pude no pude no pude de principio pero ahí pues pasaron quizás media hora 20 minutos y charlamos y ya después se entró en confianza vamos al mambo vamos al mambo ella empezó a consentir claro vamos al mambo o sea tuvo que hacer un trabajo de campo bien hijo de puta pero va a sonar pero a mí no me ha pasado bueno pero te puede pasar no te ha pasado está bien de pronto no da arrancada pero sigue en el ajito y la vaina y tal y se demoró la situación y ay que pasó tal vez pero ya estuvo dentro el señor salió con un cigarro y volvió y iba a entrar otra vez y le digo el mal de seguridad todavía no aquí me comenta un amigo que se hace llamar compadre que le quedó debiendo en el motel tuvo que dejar el celular quedó debiendo en el motel tuvo que dejar el celular si jodas para pagar la motelidad a mí casi me toca quedarme en un celular bueno pero ven ya vamos ya Rafa contó su historia terrorífica Paul ya la contaste la tuya bueno con respecto a eso que dice el tutu a mí me pasó una vez terrorífico algo extraño que te haya pasado en un motel a él teniendo no joda 16 17 años que hubo un momento bueno no sé si todavía dejan entrar menores de edad los moteles tocaba dejar la liga y yo iba uno cerca a la casa loco y me tiré el porrazo con la muchacha y me echa a dormir perdí me fui largo la única opción mía cuando me levanté ¿cuánto es? yo dije 50 barras aquí tengo los 50 barras 75 y yo anda papi yo a dos cuadras de la casa mía a dos cuadras de la casa mía no joda que hago tocó llamar al viejo me tocó llamar a mi viejo me tocó este y tal no joda usted si no vale tres tiras como se va a dormir lo pueden atracar ya le mando la tarjeta mando la tarjeta con los 25 puntos y ya oye ¿sabes cuál? pero no fue que te quedaste de largo sino que dos horitas más dormido si me quedé en vez de tres horas me pasé a cinco ¿sabes cuánto costó? que lo recuerdo tanto porque lo llevaste en moneda mi primer motel cinco mil pesos si o sea la vaina cabía una silla arriba papi lo recuerdo tanto porque lo lo acomplete con monedas mi primer motel si ahí en de hecho ahí en los faraones en la 41 con 38 y le dije al man porque es la primera vez que he entrado a un motel le dije al man hey compa nada más tengo ¿cuánto vale? no cinco mil con abanico recuerdo yo con aire costaba siete lucas compa me toca yo no sabía cómo era la vaina no era la dinámica claro lo sabía porque te voy a hablar para el compa me toca porque nada más traje esto yo no traje más no listo 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 efectivamente el man como a las dos horas papi ya listo mi rey ya estaba todo todo consumido todo consumido todo relajado pero esa es una historia que tengo porque fue mi primer motel tanto es que me lo completó hasta una tía porque yo no tenía plata yo tenía un pelado 16, 17 años recuerdo yo y era menor de edad me acordé por lo del menor de edad ya no yo era menor de edad le importa un carajo que sea menor de edad que sea lo que sea había sitios que sí jodían pero yo tenía unas caletas porque por mi casa siempre ha habido moteles cerca ¿dónde vivían? en Guamina ¿qué? no para Boston Boston ah ya ya sí sí Boston hay unos por la 44 hay unos sobre la 45 por la 47 también hay unos sí claro hay otro por una bomba que hay ahí y anteriormente se hacían llamar los tragagentes las maricas carnívoras ahí se desapareció hasta eso se ha perdido porque ya la gente como dice usted no juega culiado usted no juega robado que no le dé pena salir al motel y es que es verdad que no le dé pena recuerdo que en Guamina anteriormente no existían mucho los carros polarizados y decían que la gente salía hablando sola el carretero de los locos le decían el carretero de los locos le dicen el puente los agachados los agachados el de los agachados el de los agachados el de Guamina entonces el man iba hablando ahí iba hablando solo iba manejando y no se que y ese man va hablando en ese carro y no había celular y no había bluetooth y nada iba agachado y hablando este team no había polarizado también salían con el periódico al revés o sea muchos cuentos porque yo andaba mucho ahí en ese sector trabajando yo trabajo ahí yo trabajo en ese sector y hay muchos cuentos ahí veía a uno en la que esperaba dos horas esperando a que la recogiera como que administra un motel compadre no 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 es que de hecho yo trabajo ahí en la esquina de Juambina ese es mi punto de acopio de acopio ahí donde tiene el puerto llueve 100 y el y el y el y el y el entonces ahí hay muchos cuentos y ahí hay mucha vaina esos manes oye pero tiene lógica tiene lógica la vaina del man hablando solo imagínate en los 80 el man hablando subiendo la culo de loma esa hablando solo ese man va hablando solo y el tía la que estaba la que estaba ahí que oye y ojalá no no haya visto nadie tú te vas a decir ahora en la casa ya pasaste ya pasaste te recuerdo te recuerdo que esa esquina antes no tenía puente esa esquina tenía un semáforo y el semáforo se demoraba porque la la prioridad era la circunvular la circunvular más tráfico y ese semáforo se demoraba ahí había un estadero te puedes imaginar ese estadero lleno de gente volqueteros manes de la Dacia y empezaban a cerrar los manes anteriormente no existía no era todo carro que tenía aire acondicionado claro que sí vidrios abajo papi y el man hablando solo papi que está cogiendo cartera hablando solo muéstralo muéstralo pero un perrateo tú sabes que Barranquilla es la capital del perrateo era duro duro era un vacile pero bueno allí venga primo después de que sale uno sale hasta sinvergüenza y se vayan vámonos a los números si hoy en día nosotros quisiéramos hacer un un proyecto una fundación una vaina de una empresa montaríamos un motel entre los cuatro vamos a hablarlo así entre los cuatro no uno solo bueno yo creo que hay que gastarse un billete para hacer un motel yo creo que gasta más que un motel lo viste porque los cambios de sabana son cada tres horas mínimo bueno pero fíjate y de salida hay que meterle unas buenas camas y unos colchones y unas vainas porque eso hay moteles empotrados ya no va más hay moteles empotrados lo que pasa es que yo creo yo creo yo creo que si las están haciendo pero las hacen ahora con un diseño como como más play o sea te ponen un la última vez que yo fui que fue a que fue a Ibiza el último es Juanmina tú ves una cama que tiene un fondo así como este con luces y vainas pero el piso a la cama es delgado pero es de cemento lo que le pone es colchón pero en un cuarto en un cuarto de motel hay malo 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 hay veinte barras por lo menos en un cuarto de motel en un motel malo malo estoy hablando de la parte del televisor y de las duchas el juego de la vaina en la ducha y la vaina un cuarto sencillo hay como veinte barras mínimo ahora diez cuartos y no son diez hasta cincuenta cuartos en un motel hay un billete compadre si hay un billete nada más en inversión la primera la primera oleada que hay que bajarse que bajarse es un billete pero fíjate tú que yo pienso no estoy hablando de la parte de la construcción estoy hablando del cuarto pero yo pienso que el motel como negocio tiene una ventaja que si tú prendes el aire o sea si entra el cliente prendes el aire te va a consumir y ahí mismo se va a dar si no apagas el aire y no te está consumiendo ahora dicen cuentan que esa era el negocio mucho para para el chin para la espuma y la vaina porque hay una inversión como dices tú una tremenda inversión y es una inversión que sigue todo el día funcionando es una máquina que sigue todo el día funcionando y que siempre tiene que estarse actualizando actualizando porque un motel que se queda atrás papi un motel que se lo lleva cuánto gastará en jabón chiquito si no y además lo que él dice ya no 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 ahora es un saché ahora es un saché como se han perdido las buenas costumbres de esta ciudad papi porque acuérdate que el jabón chiquito finalmente lo dejaban entero el jabón chiquito lo terminaban dejando entero habían dos yo me llevaba uno yo no lo creo de ti pero para la base de las manos no tú lo coleccionabas y hacías una jabón de jabón chiquito y hacías una pelotica bacana y ya te podías bañar pero esa vaina era clásica también me dice aquí que el mochili que hoy me traje uno si existe el jabón chiquito dependiendo del motel claro es un motel barato al frente al frente del estadio bueno fíjate tú tanto estar que al frente del estadio hay como cinco hoteles ya esos cerrados cinco moteles esos cerrados claro papi al frente del estadio apenas por cierto yo vi en estos días que pasan hay como tres apenas tateados en el sector motelero si le tiro mucho el ojo esa vaina acuérdate que también yo trabajo con ellos en cuestión de lo que pasa es que probablemente ese tipo muchos negocios dejaron de existir por la pandemia se los llevó a la pandemia y no pudieron pararse la gente no salía culiada no la gente si salía que no iba a moteles porque estaba cerrado otra cosa es correcto se quebraron se quebraron muchos negocios muchos negocios ahí cuando se impulsó el Airbnb y los autos fue donde cogieron el aquí es mejor aquí es mejor y no había nadie no habían 10 personas más antes los autos en parqueaderos de centros comerciales en centros comerciales en la vía has hecho el amor en un auto parqueadero si si he echado mis polvos en un carro varias veces se ve al times Rafa también me imagino una vez mira lo hice mira donde lo hice para que como que dices tú para que te sople el ojo lo hice en pleno trancón en la circunvalar uy sonaron sabroso esos trancones que se prestan ahí de 2 y 3 horas eche para acá por lo menos ella vio un trancón porque si no pero ven acá Rafa y el carro estacionado si porque es que en los trancones hay de la circunvalar marica te mamas tú 2 y 3 horas y ahí esperando creo que había una protesta ah o sea eso no se mueve el carro no se mueve el carro no oye si se mueve estás legalizado no hay ningún problema el problema es que estés haciendo algo ilegal que estés de pronto siendo infiel o algo pero por lo menos no yo sé a lo que tú te refieres pero si me graban o algo estoy legalizado se mueve mía claro ok no pero si se mueve pero si te paró policía mueve y cuando la fila se mueve y cuando la fila se mueve no va a salir que no hay liga no puede salir con eso en la carrafa y cuando se mueve la fila como hacías tú papi era protesta la fila no se movía era protesta me mamé ella se mamó dos trancones un tranquito un tranco y un tranquito papi hacía parte del plan marica el tranco y tranquilo te fuiste para la silla atrás y todo adelante nosotros los flacos tenemos la virtud de que hay o sea que hace poco yo era gordo no lo hacía o que me desmientas o sea te pasaste para la silla el copiloto si claro eso es breve después que no tenga los zapatos para que no rayes tablero tú brinca lindo lindo de lo bello bello y te recuerdo que el carro sale eso es un apartamento papi eso es grande papi eso le cabe puta ok entonces todo está claro todos hemos hecho el deli en un carro eso es lo que es pero yo iba a juntar yo iba a juntar una cosa de carro con motel resulta pase esto no le pasó a un amigo porque yo si no tengo por qué mentir que ahí me están escribiendo en esa cagada porque te voy a decir son las 11 de la noche y esta hora esa gente está dormida no papi tengo la gente pegadita ahí claro porque ellos están viendo están en vivo están en vivo están en vivo papi están en vivo ahí los tienen nos cayó la rechera y nos fuimos en su carro porque el carro la suena porque me gustan mujeres con automóvil mujeres pudientes y nos fuimos para el motel y entramos al motel y nos quedamos en el parqueadero del carro de la rechera nunca subieron y subimos a vernos en el espejo y a limpiarnos porque porque yo tampoco tenía ya cuando ya uno ya consumió la vaina ya como que tirase una cama ahora vamos quien le puso la espalda al al capó del carro no nada no nada ahí entró el carro no nos bajamos no se bajaron no nos bajamos no nos bajamos no nos bajamos o sea no hicimos nada pagando nos habíamos podido parquear detrás de la cruz roja y hubiera quedado hubiéramos arroz y billete se hubiera alcanzado para la melona se hubiera pasado para el jugo por una vaina entonces pagaba se pagó el motel subimos al baño bajamos y con la misma paguera te voy a decir donde alguna vez lo hice yo y ese cuento lo cerraron ahí en Trucupay cuando la gente iba de rumba tú sabes que uno parqueaba en el cuarto piso uno salía a la rumba y se montaba al carro y se quedaba ahí echaba un rapidito pero ahora ya cancelaron ese último piso para que lleguen los carros y ahí ya no te permiten subir cuando vas a rumbia tienes que parquear en el primer piso y subir en el ascensor porque tú salías a las dos y media de la mañana y encontraba un carro salgando en el cuarto piso y aparte eso que era peligroso porque con los tragos bajaba ese caracol también te podías reventar te puedes reventar eres mejor es mejor en el primer piso salía y encontraba un poco de carro saltando pero tú lo hiciste tú lo hiciste ahí me imagino que con Paul salta el carro firme eso gordito papi en ese entonces tenía camioneta no tenía automóvil ya usted lo dijo o sea en camioneta hay que comprar camioneta entonces no la camioneta es más rígida y salta menos ¿se te ha quedado algo en un motel? no papi porque yo soy una persona muy no se te ha olvidado nunca nada no no gracias de pronto que tienes mujer no se te ha olvidado no no además de eso además de a mí tampoco se me ha olvidado nada en un motel o sea no a mí sí se me quedó un teléfono celular una vez en un motel sí allá también me dice el público un señor allá de un público también se te quedó algo sí dice que sí que se le quedó pero deja el celular eso es lo que no entiendo ey se me quedó ojo quedó el celular puede que entre la sábana atrás de algo tal 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 a mí se me quedó todavía no habían los tochos se me quedó el teléfono llamé y me dijeron aquí está su teléfono y fuiste por el teléfono y fui al día siguiente pasé por el teléfono una gente seria sí claro sí 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 mira que ni doy el nombre del motel pero sí me dijeron venga por el aquí está su teléfono yo dejé unas medias unas medias unas medias tengo un amigo que dejó que dejó lo que o una cadena un anillo y eso sí no lo usted dijo que no iba a hablar nada de historias de amigos no 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 porque es que primero que todo yo no uso anillo no no eso se puede perder como nadie ha dejado nada entonces le está metiendo otros cuentos hay casos de gente que ha dejado su anillo de matrimonio en la mesa de noche es una leyenda urbana sí 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 increíble entonces pero viene acá y si uno y si uno fuese casado yo porque debería quitarme el anillo de matrimonio para hacer el amorcito porque eso es como el que se culia la querida en la cama de la mujer y baja la foto de matrimonio para que no lo vean por pura vaina mental yo me lo dejaría porque es que esto no es torneo para ti no pero para hay unos manes que si estoy siéndole fiel al sagrado entonces creen que quitándose el anillo esto me lo puse en la casa del señor esto me lo puso ok 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 se sube su pajazo o sea aquí yo estoy con esto no peco si me lo quito no esto no peco porque con esto no le agarro la teta cuando lo agarro esto nada más lo agarra mi mujer ay que perrateo payaso saludo a ti yo me imagino que pronto el man le remordará la conciencia es cuando no se va a concentrar es una vaina como más que todo si claro pienso yo no se así es no te digo que todo es mental es mental tú sabes cuando la cabeza empieza a oye Tim tú eres soltero pero estoy viendo aquí una foto de una chica en tu vaina lo puedo mostrar si claro no hay problema este vocifera que es soltero pero es un método de conquista papi está asegurando la navidad papi es la de este lado aquí estoy viendo que tiene una chica en su teléfono te aticas de guerra tú le estás lo voy a decir tú le haces una captura a su foto de whatsapp ajá la pones ahí de perfil le manda una foto de tu celular del home de tu celular ay que lindo mira donde te tengo papi él no quiere hacer los bookies navidad sin ti la canción dice navidad sin ti que distinto el cual es el que canta noviembre sin ti ese rey él está buscando a donde comer a ti y al ti no es marica ay papi tiene los muñones embolatados mi rey el año pasado se embola toda la cena de navidad no me puede repetir eso tiene el niño también embolatado mi noche buena un abrazo para Armando Blacky está en Aruba ah no está en Barú es la vaina en la isla de Barú ahí en Barú la isla de Barú en la isla de Barú sí ojo que ya cobran a 80 mil el pescado no 80 mil es barato nene 500 o saludó acá no la estaba así oye hablando de culeitos y barú y vaina de esas y Barú vieron la pareja que estaba si estaban culiando ahí en la playa sí sí o sea se veía un movimiento usted culió en playa sí claro en playita también hecho el deli sí y usted delicioso y allá playita no bueno yo tampoco ahora la pregunta es una cosa es hacer el deli y otra cosa es lograr que se vengan los enanos en playa yo creo que no se viene yo nunca lo he hecho yo nunca me he venido yo creería que tampoco podría por el pánico escénico todo está alto sí 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 claro pero se ha hecho el swing la vaina se asustan los pelados se asustan no pero yo creo que porque es que tú estás mirando el poco es un morbo es un morbo es como si es como para decir en playa es correcto bueno yo lo he hecho en playa sí en el mar no en el tayrón estuve una vez con una joven en playa llegaste a la rodita no de noche ahí donde me volví embajador del suiza qué bello lindo hermoso pero era de noche y estábamos en la si visé la visé la internacionalicé pero estábamos en la playa con lo que se llama playa no en el mar delicioso sabroso me dijo que del jopo lleno de tierra pero no importa a mí no me del jopo lleno de tierra mira porque tú cargabas con el vino la tapa la tapita de big madre si tú mismo lo dijiste no lo he dicho yo échámelo para acá ahora que les ha pasado raro que tú digas no joda raro me pasó en motel algo no convencional yo tengo una historia que si tú cuentas la tuya yo he hecho la mía no joda yo entré al motel con la peladita bacano todos entramos con la peladita con la peladita lindo pegada al peluche chévere y después que terminamos ella lloró mary y lloró y lloró y lloró y yo nunca entendí por qué lloró pero y tú no le preguntaste por qué lloró no decía nada no le dieron no podía hablar porque estaba llorando entró en shock que le pasó si fue una vaina le fue infiel al novio contigo no sé me imagino en mis tres semestres de psicología en el Sena eso es eso es pero era una vaina como si como si se tuviese muerto un familiar bueno a mí me pasó algo recuerdo yo viste ella dijo a mí dijo a mí a mí me pasó algo los amigos se fueron a dormir hay gente ahí si hay gente ahí conectada y aquí hay una gente claro ya me están mandando esa vaina este yo tuve una pared pareja que yo le mandaba a gallo con su hermana ya pila que ya tu hermana se está comiendo la natilla pila que ya tu hermana se está comiendo el buñuelo tú sabes cómo son las mujeres es mire ese señorito ya tiene que llegar al altar ah ok estaba en negación de que el hermanito ya y recuerdo yo que no jodas o el mundo o el mundo es pequeño o era es que es que ese era el motel de la 8 que iba todo el mundo en el barrio porque era que estaba ahí mismito marica y entrando y saliendo entonces hola yo entrando y la y la persona saliendo entonces me dañé el delicioso porque entonces no las quería allá adentro joda yo que lo que no marica pero no o sea no te pongan eso que ella ya salió y lo hizo vamos a penales vamos a quedar empatados como vinimos a lo mismo aquí ya no retiro plata esa es una de las anécdotas que siempre me he acordado pero ubícame que no me entendí la película o sea yo tenía una relación y la hermana era menor de edad era quinceañera catorceañera ah ok bien y entonces yo le mamá gallo ya tu hermana se está comiendo la torta ya tu mamá tu hermana hace el deli y ya y ya no como se te ocurre se te ocurre respeto como siempre para que tú entiendas tu hermana ya se la culea ok perfecto para que el público que no entiende papi todos entienden clarito papi ese público que está ahí papi tiene la becedad papi tiene la becedad se me perdieron las gafas de dollar city ojo oye a propósito es primera vez que hacemos un live aquí en mi tiktok si se están adelantando a lo que van a ver y y no me llama la atención es que yo no sé si todo esto se ha permitido de toda esta sinvergüenzura del culeo y la vaina ya te hubiera cerrado la transmisión el live si no yo he visto cosas peores en tiktok no mañana no te extrañes ver cortes baneado locutor de olímpica con sus tres amigos habla mierda pero no si vale el mismo man del no hay liga en su cuenta de tiktok bueno pero fíjate que raro le ha pasado a ustedes en los moteles no yo voy a sumarle algo a lo que le pasó a Rafa pero fue con con una con una expareja o sea yo iba subiendo yo iba subiendo por el motel o sea iba como subiendo unas escaleritas ahí para entrar a la habitación y y ahí iba bajando con su actual novio yo iba entrando sale la 12 41 ¿qué consumieron? dos salchitas de nata dos papitas y dos águila ahí 42 mil 42 mil niños prosiga o sea son las del centro eh no bueno si o sea son las del centro o sea que tienen ahora intercomunicador o sea son las del centro a mi siempre me ha llamado te voy a interrumpir el microondas ese que nunca tiene comida pero tú abres la puerta y te puede aparecer una comida ahí esos microondas son la verga o sea toda la vida me han fascinado esos microondas y los microondas son ahí que y tú abres y hay una comida ahí ¿cómo? pero tú no sabes que la música la comida en motel es mala pues eso más que todo sándwich y cositas subas ligeras sí 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 tampoco vaya a pedir una bandeja para irse en un motel pechuguita pechuguita yo le he tocado y entonces hay vaca que tú lo miraste y me preocupé no 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 sino que eso no es que te encarnizaste marica yo también quedé así este no esos desayunos americanos que tiran en el centro esa vaina así malo 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 no nunca me ha ido bueno si hemos hecho es mejor irse a la fija con la salchicha en lata en lata sí pero es que ese 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 microondas no lo hay lo hay es cuando no hay casi siempre minibar pero como ahora todo es moderno ya tú pides el 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 y el y te llevan a lo que tú quieras a la carta o sea dependiendo del lugar donde tú estés también el sitio donde estés que llega rápido que tenga cobertura rápido ah o sea el motel ni siquiera te vende la comida viene directamente o sea el motel te puede el motel te puede ofrecer una comida pero los moteles como tal no tienen una muy buena cocina pero si tú pides te dejan entrar manas con el claro con el pedido sí sí entonces que es el motel el motel coge y se pone en alianza con algún restaurante cerca pero para saber tú si ese restaurante es de tu gusto entonces te vas a la fija con un rap hasta la habitación descargar lo que vayas a descargar las platas la tarjeta lo que sea maestro yo le mochule un cuento por favor no 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 el cuento es ese que finalmente yo iba subiendo y yo iba bajando y yo me quedé mirando a la chica como caballero y ella también como que te iba a guardar luto si como que no es que no me ibas a llorar no es que me ibas a llorar que me ibas a guardar luto oye pero cuando iniciamos el programa él iba a tirar algo que tú dijiste yo quiero saber cuál es una historia lo más loco que ha pasado en un motel estamos hablando de lo más loco que ha pasado en un motel pero tú le sabes una que tú dijiste espero y sé esa pero si ya tú dijiste lo más loco no entonces dilo no pero yo dije que tú ganabas yo creo que la tuya tiene más venta la tuya tiene más venta ah ok 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 no pero entonces dejémoslo para cerrar joder imagínate así será de fuerte que va a cerrar el concierto joder pero yo si tengo vaya a dormir mijita pero yo si tengo una anécdota que no es tan loca pero si rayenlo en esa parte donde ahorita porque dijo que le tocó llamar al papá que ingierta que cuenta la leyenda podcast que yo me conocí con una muchacha y estaba que era novia de un amigo y ellos se dejaron y tal y yo empecé a hablar con ella a mí la muchacha ella no gustaba ni de mí pero bueno por cosas del destino cuando no gustan de uno más cuando no gustan de uno más quedan sufriendo usted primero cogió el metro y le tomó la medida a su amigo no 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 yo no lo tomé mi amigo me dijo papi mide ahí él mismo y yo amiguito yo no quiero y bueno tocó figuró pero esa no es la historia la historia va a que salimos a moteliar por segunda vez bajamos hasta el centro ahí por las manitos yo andaba bastante salsero en esa época cortijo y su combo papi dije bueno cuando 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 no iba hey iba o sea yo se montaba un supercoco en el taxi y me descuadraba si le compré un supercoco en el taxi y eso que perdón que te interrumpa y eso que ese sector por ahí es muy económico si pero imagínate te estoy hablando recién entraba aquí a la parte de la radio una rakiñando al ojo cuando no es el moco allá de la rakiña acá bueno prosigamos en mi relato y yo iba así bueno saco van el taxi yo bajo el motel y pam pum pum así fue compadre tengo algo para hacer no tengo no tengo nada para hacer ajá estás ahí el primero y la vaina estás en el segundo la vaina no jodís una de esas yo me voy para el baño no joda tienes algo para ir para hacer los efectos de creo que creo que tengo que necesitas una tarjeta no necesito algo que es bullita cuando yo estoy allá en el baño sonó ni que yo estoy allá en el baño y yo esa mierda que mierda un papel que está abriendo y salgo yo y la veo con una jumbo jet así una jumbo jet compadre y entonces lo primero que yo hago es si te dan el centro el menú del motel estaba atrás de la puerta y corro yo para traer la puerta jumbo jet jumbo jet pero tú lo miras disimuladamente no no yo no voy a medir disimuladamente yo lo fui jumbo jet jumbo jet yo dije amiguita no voy a botar el papel de la jumbo jet ¿por qué nele? porque te toca montarte en esa vaina porque te acabas de mamarlo el taxi de salida de aquí esas son cosas que nos mantienen humildes de ahí salimos a guayos compadre nos montamos en un bus por tamburillo y nos bajamos después por allá por la victoria ¿cuántos tenías al final? ¿cuántos tenías? o sea quedó lo para jumbo jet y el motel ya el motel ya estaba la vaina para y lo que nos quedó para los buses en esa época el bus podía costar mil, mil doscientos pesos pero ¿cuántos tenías tú en plata ahí? no joda DJ como cuarenta mil pesos ¿sí? no había mucho ¿cuánto costó el motel? no, no recuerdo costaba 25 barras eso estaba te voy a decir el año exactamente dos mil siete dos mil hace mucho tiempo en el dos mil siete yo pagaba ahí a la vuelta de las manos una vaina y pagaba ocho mil pesos con aire dos horas no joda pero tú te metías hay que te apuñalaran ¿qué? no, pero en el dos mil siete estamos hablando hace 16 años dos sillas rima no, pero hace 16 años ¿cuánto? ¿cuánto pagaban? dos mil pesos costaba las dos horas no, probablemente sí o sea y recuerda no, no, pero ¿dónde estábamos? nosotros nos costaba y el refugio el guerrero que era lo mejor que estaba en esos momentos por ahí en el dos mil cuatro dos mil cinco creo que costaba veinticinco era ahí pero con jacuzzi ojo con jacuzzi lo que pasa es que te estoy hablando en ese tiempo aquí a la vuelta para decirlo así los praditos estaba en aquel entonces hace diez años que bastante tenía tarjeta gold tenía tarjeta black card yo de ahí papi tenía puntos redimidas señor Tim la misma de siempre la misma de siempre buena y el descuento veintiséis va a recostar hace diez años hace diez años yo te estoy hablando del dos mil también te estoy poniendo aquí te estoy hablando dos mil cinco dos mil seis dos mil siete ocho mil pesos ahí a la vuelta las manitos costaba ocho lucas con aire con abanico costaba cinco o seis y las piezas muy buenas y todo eso sí pequeña pero buen aire las camas bien y todo hoy en día aquí a la vuelta vale cuarenta mil pesos ya lo coticé por si acaso en caso de emergencia ahora los que están ahí en línea preguntan a cómo está ahora mismo la tarifa en el centro porque tengo rapto que no en la calle del culeo sí la cuarenta y cuatro oye así decía tú pasabas por decir que la calle del culeo sí decía sí un grafiti grandote ahí en la esquina la calle del culeo estaba Fuerte Paraíso yo recuerdo que estaba Fuerte Paraíso hay un motel donde siempre se ha muerto gente paseo real mierda no sé ah sí 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 iba Fuerte Paraíso Fuerte Paraíso yo tuve mi época fuerte que donde me decían la misma de siempre en Fuerte Paraíso Fuerte Paraíso yo subía las escaleras las mismas escaleras que te estoy diciendo que subía en unas escaleras y un pasillo largo la última era la que tenía un espejo bacano ahí me metía yo en esa pero en Fuerte Paraíso dices tú Fuerte Paraíso bueno yo andaba en paseo real que se llamaba primero el refugio del guerrero y después paseo real ya era la más pupi en el centro y ahí costaba como 15 18 más o menos la más bacana donde has estado no joda me pareció bacano Carpe Diem de Chiquinquirá X2 X2 que está bien sí por dos porque me pareció que es más un hotel que una sí me pareció si esa es bacana si las prestaciones de esa en ese momento era bacana que casualmente fui un cumpleaños el Bajapanti que se hizo en una finca allá y salí de esa finca en Sabana Larga y terminé allá en Carpe Diem te recorrió mucho tanto monte de allá para acá yo no llego hasta allá no espérate espérate no no espérate salió de allá y le hicieron el favor venían para ay no sé qué iban hablando en una de esas se cayó una rechera y se encerraron probablemente iban para casa claro es la papi el verbo entre gusto no hay gusto la más bacana tuya la más bacana mía 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 yo la época aquella de el imperio romano buena 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 allá en la Guamina en la 2000 no, en la 2000 en la 2000 ah, bien en la Guamina es el faraón eso es no he ido nada por allá ah, no ¿sabes dónde me gustaba Full también? en las cabañas del Zara me gustaba en las cabañas del Zara bueno, fíjate en las cabañas del Zara entré el 30 de diciembre y normal pero eso es normal porque no sé porque no he podido entrar a Carpe Die no he podido entrar no sé cómo la gloria reserve no, porque es que yo me meto esa vaina más que todo de la recorcha de la recorcha de la mamá ando ron vamos para allá y en la madrugada como que es el taqueo marica porque dos veces me han zafado nada nada bueno las más bacanas eh yo nunca he ido yo nunca he ido a Carpe Die nunca he ido pero si me dices por donde quedaba Brasilia claro claro nunca he ido tampoco uno que se llama Ibiza 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 también es bacano que es cool motel bacano full bacano o sea me metí a full sabes donde ahí en el actor ahí en la 53 a ese fui yo también a ese también lo han hablado mucho yo fui yo fui yo fui a ese motel y sobre todo el de aquí a las 70 o Casanova y cuando estaba corto de presupuesto ¿a cuál iba? ¿tú te acuerdas de la flecha? ya lo vi la flecha nunca fui pero ¿sabes? la flecha la 8 una boleta esa flecha no, yo nunca fui a la flecha yo sí fui a la flecha yo sí fui a la flecha yo estaba en mi moto y ¿sabes donde yo fui a un motel que estaba en Simón Bolívar armaron un motel en una época como un segundo piso ahí eran unos cuartos pequeñitos sí, sí, sí ya sé cuál es creo que al frente o diagonal alto es de Simón sí, sí, sí ¿te ubicas? sí, claro esa vaina se estira todavía sí sí, sí uy, cómo sabe amigo sí, sí cacho oye, pero ah, se llama Pisis sí, claro pero fíjate ahí me metía yo cuando yo alto de Simón bajaba así de madrugada papi a Matay sí, claro hasta Cucaracha había en esa vaina era como en el estadio ay era como en el estadio sí, ahí porque la Cucaracha nunca se ha muerto la Cucaracha viene de la guerra mundial mira, tú sabes que antes de la rumba la Murillo era Yokozuki la sea juniorista ajá y uno terminaba aquí en el frente del estadio o sea, ese era el éxito de ellos claro que sí ahora lo que hay ese poco de cuchitril que habían ahí ahora lo trasladaron pues para Soledad 2000 por el lado de la bomba la estrella ya ahí hay un cuchitrileo ni para el hijo de puta sí, sí, sí claro o sea, todo ese negocio se trasladó para allá porque como ya en la Murillo no hay estadero no hay discoteca no hay nada y creo que eso también el transmetro tuvo que ver mucho ahí en esa parte los mató mientras hicieron eso mientras hicieron eso lo mataron todo no, porque ese era un negocio que no era de parqueadero tú sabes que el transmetro mató era el negocio que tenía parqueadero pero eso nunca tenía parqueadero ese era lo de los palitos traga gente era la gente que iba de pie a pie oye, ahora acordándome sabes que me pasó una vez tú sabes a una que queda creo que se llama Chalet Chalet Primero 54, 43 y 41 esa es de las buenas pero al frente se llama la del frente de Chalet La Posada La Posada bueno, Chalet Wee Primero no vas tan claro del motel geográfico ah, el Weiss del motel del culero Chalet Wee Primero y después Wee La Posada bueno, La Posada sí, Wee muy buena y después Habla de Marcas buenísima buenísima esa posada yo fui en algún momento a esa posada también ahí, esa posada fue donde me tocó llamar a mí bueno, fíjate lo que me pasó tengo clarito por eso ah, fíjate lo que pasó a mí en Chalet ajá yo llego ta, 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 ta y no atranqué zona me pasé igual pero nos dimos cuenta cuando yo me haciendo y que esta verga estaba abierta ah, no, no, no iba entrando una una pareja papi me pilló en pleno ato marica no atrancó bien a la muchacha o a la puerta ni yo lo conozco ellos ni me conocían a mí no, le viste la monta el negro esos son mis seguidores la comida corre por cuenta no, vamos a cocinar 43 oye, no, pero la gente que está ahí no sé que nos pongan al tanto cuál es la que está ahora mismo de moda cuáles los precios esa vaina porque estoy desactualizando esa vaina yo creo que lo que está la moda es la clínica porque las últimas veces me ha pasado como el man ese del meme el de que vas a pagar tú sabroso el carajo ah, sí, te pasó te pasó pero sí, sí la última vez que vas a pagar tú sabroso el carajo entonces no sé cómo está la moneda hoy en día una época indicadores económicos es que el tema como ya uno no va a moteles uno no está en ese mercado claro pero Casanova era culo de motel sí, sí o lo es no sé yo creo que lo renovaron ellos se renuevan ellos no se quedan ellos no se quedan y Casanova perdón Casanova me consta no como cliente sino como yo trabajé ahí y sí ese man cuando le metió le metió lo último en tecnología en todo tanto en cama en ducha en baño ese man fue el plus a mí lo que no me gustaba de ese motel era que tocaba entrar y caminó unas escaleras esa vaina a mí sí me parece hopo o sea de los moteles no pero ahora el cual dice tu Casanova Casanova no pero ahora renovado con el parqueadero no no he ido no las habitaciones que tienen directamente parqueadero yo siempre yo soy del que parqueadero Casanova siempre fue carísimo y exclusivo desde que era taberna porque el primero era tabernita y chiquitico y después compró como dos lotes al lado bueno voy a decirlo ahí en el fondo me quedó el celular y me lo devolvieron en Casanova sí ahí donde uno entraba a la tabernita y no sé qué y después subía y después subía que esta tabernita esa que el mesero lleve el foco de mano en el techo así que sabes tú que viene y ponte pero fíjate tú que claro dije pues son unas estas moneditas están ahí las recheritas pero fíjate tú fíjate tú que yo recuerdo que hice ese experimento ¿sabes? ya en la taberna no se puede ya no está el cubículo ese que tú hacías ay tú cerrabas nada cerrabas con una con una cortina una cortinita sí y ahora te la dejas media agua se te ve el bolo se te ve el bolo y la cara y hay cámaras ah sí pero hay taberna todavía sí hay taberna yo hice un tourcito en ese diciembre a mí me gusta mucho el diciembre ajá no sí porque ojalá sacar a la mujer de vez en cuando también entonces hice ese tourcito porque estaba buscando algo así ya mira la cámara tú te acuerdas una taberna que había al lado de los cines metro cine metro cine metro ¿cuál es el cine metro? este cabrón donde estaba donde está vacía para ponerte más viejo donde estaba el parque ¿cómo se llama? donde está en el Poco Marica el centro comercial ¿dónde va en Poco Marica? más adelante del portal del Prado el centro comercial el portal del Prado pero viste que todos supimos no pero ven acá tú te acuerdas del cine metro ¿verdad? antes del cine metro había una taberna que era como una vainita de madera yo sí sé cuál no la conocí no la conocí miren me hablan aquí que otro recomendado tan para abajo el puente de la Murillo con la 22 y ese coordina pregúntale que ese creo que da con el frente de las Vegas creo ahí donde que así por las direcciones me ubico no porque lo conozco Cosmos Murillo con la 45 eso es un antro eso es un antro eso es una zona de tolerancia eso era fuerte eso era cama suelta no no cama suelta en el centro por ahí es por la vaina esa antes de la bomba antes de la bomba eso era muy fuerte papá es ya lo cerraron ya lo que pasa es que Cosmos en algún momento fue una una residencia primero fue tabernita residencia al mando le dio sí porque era de un tío que lo ministraba culiólogo de cabecera al mando le dio y pusieron esa vaina antro antro si dio la platica mira y tentación donde quedaba tentación tentación 43 con 67 43 con 50 te púllalo por el DAS con 56 hay una lomita hay una lomita claro también fue bueno esa ahí me recuerda mucho a Kiki y a Claudia que iban mucho ahí saludos a Kiki y a Claudia yo amanecí en esa y amanecí en esa nunca fui pero ellos me decían que iban a ir creo que los moteles siempre han tenido una generación de gente que los consume o sea por cercanía porque les va bacano por comodidad por altura sí claro la generación que yo no viví pero vivieron mis hermanos y escuchaba mucho en el relajo que la dicha ahí en el centro y el edén la luna el nido la luna la luna de Malambo la luna de Malambo la luna esas lunas eran culepoco o todavía son cama de cemento cama de cemento claro y televisor cuadrado la llevaron a la luna sí la llevaron a la luna claro televisor opon y entonces le ponían una una base de hierro una base de hierro una jaula ok ok perfecto eso es generacional me parece del puta hablar de este tema de los moteles te gustó sí porque es que al final uno recuerda muchas cosas claro como dice el novio recordar es vivir recordar es vivir se va a unón de yagú oye fíjate que yo no me acordaba que había entrado a Pisces en Simón Bolívar joda o sea no lo tenías en el radar o sea no lo tenías en el radar pero sí marica me acuerdo perfectamente que era un eso era pa matapa tú llegabas subías pa 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 siempre te encontrabas en el pasillo una viaja con cloros y un trapito y una vaina como limpiando la meditación normalmente esos moteles tiendes tú a que cuando te quitan los zapatos está todavía el piso mojado ahí no te prima el trapero de rapidez el que sigue ustedes se quedan bueno tú lo dijiste ahorita que no te dejabas entrar pero yo sí me he quedado y sobre todo alguna vez que me puse de creativo salí un un amor y amistad y vas a ajá vas a 40 parejas culiar y encuentras que está lleno y te hacen esperar en una sala con 3 parejas más claro claro sí sí todo nos ha pasado ¿sabes dónde esperé yo? en un hotel así en un motel el que está en la 41 que parece un castillito ah ya el ruso el persa el imperio persa sí sí te ponen esperada pero ojo yo fui al imperio persa mucho antes que fuera el imperio persa tú ibas caminando y entrabas por una puertica aquí tal en un motelito bacano y después fue que lo remodelaron y pegaron por la esquina y tal por la esquina y el diseño bueno entonces sí usted también pero no en el centro te ponen esperada en el centro bueno no no donde voy fue en el Astor morí a mitad habían 3 parejas y no ellos llegaron primero y no que espérate que la están limpiando y uno se siente como que primero como que bueno al final yo no conozco este como dices tú yo no conozco este tipo de puta ellos vienen a lo mismo que yo vengo si nadie va a hacer maduro ahí me va a hacer más malo aquí pero entonces si entras tú y sientes ese cule bajo del 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 nadie va a hacer maduro ahí yo recuerdo una vez que yo veía la calentura y le dije déjala así 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 pero sí sí pensé que no tú no sabes que esos moteles tienen un ellos tienen un sensor en la puerta ya una vez ya ellos tú cierras la puerta ya no puedes salir que no está marcando esa vaina está marcando esa vaina sí claro como un temporizador un sensor otra cosa que les haya pasado y es que hayas entrado un motel no es culeo yo he ido a rumbear a moteles no por tú porque si no que la vieja se te echó para atrás sí claro sí esa es la típica historia de que a la vieja se echó para atrás sí claro esa es la típica historia de que no va a pasar nada que tú quieras que tú no quieras entonces muchas veces la mujer te dice ojo ojo vamos a entrar ahí y es lo que yo digo sí claro vaya no vaya a poner cara ni vaya así es como tú pero sí yo sí he entrado termina haciendo tú la sojapa delante de ella yo me acuerdo una vez todo nos ha pasado pero yo me acuerdo un cuento que pues metelo a él un chavo de vacilón ahí en la ventana estaba yo ahí llegó alguien una mujer a verlo llegó con otra vieja y la otra vieja se huela y empecé terminamos ahí y la vieja empezó me apenas contesto cuéntelo cuéntelo no 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 que no pasó nada pero entonces yo le quité la camisa y ay la camisa se la puso otra vez le quité la camisa le quité el bolaciel ay el bolaciel se puso el bolaciel no se puso la camisa entonces quedó se quitó el jing ay el jing ay lo peor de todo es que la haya amado el marido ajá ajá ya viene en camino un man que estaba de viaje que no sé qué verga yo me quita soluciones que ya yo ya váyase lo mismo me da como ese diomedes sí sí ya no no ese día no pasó nada pero mucho amague mucho amague no nada esa vieja vio esa se le bajó la presión si yo si hubiera tenido yo para tomar la presión yo lo hubiera tomado cuando llegue a la niña emilia 180-90 mami mami esa mujer se puso esa era blanca se puso re blanca pálida después llamó un amigo de un taxi ven a buscame sí que este man viene y va pan de la mamá y yo tengo que estar ya primero oye o sea que si ella no se pone con tanta mague terminas tú claro que sí claro que sí vamos a hablar de la institución en el centro porque en el centro hay una institución que se llama La Calera epa abajo quedaba abajo quedaba la taberna y arriba quedaba la calera pero fíjate yo ahí nunca entré a la calera eso fue mi primer motel ahora que me lo dejaron que va a quedar eso fue lo que me lo tiraron acá acá me lo tiraron La Calera no te olvides de La Calera una institución la calera muchos años muchos años sí yo sí fue mi primer motel yo entré a la calera pero fue como amanecedero para tomar yo he ido a moteles a rumbear todo eso en el centro no por eso yo en vez de ir a La Calera iba a lo que Dios te decía al castillito al persa pero es que el persa no se llamaba persas esa vaina era otro motelito que tenía un nombre y bacanito y tú entrabas después fue que pegaron el persa con ese motel que yo te estoy diciendo oye Homero antes de subir el puente de la corralidad Homero se llamaba Homero creo que es una casa así creo que lo he visto dentro de los moteles de aquí perdón que te interrumpa creo creo que queda o que me diga el que está ahí creo que queda de aquí hacia Galapa a mano derecha es una vaina ahí que eso es más que todo creo que de camionero creo creo de volquetero de volquetero son puerco de Dacia y esa vaina son volquetero son puerco es otro mercado otro mercado otro mercado de los moteles calentos alguna vez fueron ustedes a moteles que no sabían o sabía muy poca gente que eran moteles yo conocí dos ¿cuáles son? ah que eran calentos que eran clandestinos sí que era una vaina que tú ¿cuáles son? nunca te imaginabas que había un motel no ¿pero cuál es? dime uno por ejemplo había uno atrás de ahí había uno 53 entre 63 y 64 carrera 53 era una casa creo que al lado de la Renault ajá ahí una casa y tú entrabas y esa vaina parecía un restaurante y no era ningún restaurante papi era un motel era una casa vieja del Prado con sus habitaciones bien puestas ya sé cuál es ya sé cuál es y era una vaina recaleta tú entrabas ahí el portón decía prohibido parquear ya sé cuál es y entrabas tú no estabas al frente del gran centro no por ahí había uno pero ese sí era motel tú sabes que es cabrón tú sabes que es cabrón echar un delicioso un viernes santo y en el centro nada más abren dos o tres vainitas de eso un viernes santo marique no encuentras tú dónde meterte y lo que encuentras es una vaina lo más hopo que hay en el centro y ven acá porque el viernes santo no se puede hacer deli supuestamente tú sabes que después de dos te quedas pegado no puedes comer carne no puedes y aún así la gente va no no pero como que es bajo el consumo que por lo mismo no lo abren si fuera alto pero culiado un viernes santo hice por un mote de la culiada y ya es como como desafiar desafiar la vaina desafiar en tu casa sí sí porque a todos creo que aquí todos lo vemos pero ya hice para el centro a culiada como yo soy el más malo y el diablo se fue el día que se pudo prestar la lea amigo una procesión simita sí sí una procesión de cuero una procesión de cuero se puso un látigo así de cuero marica son historias que llegan marica como hago y tengo que compartirla pero y entonces moteles caletos no fueron no 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 yo quedé te digo que yo quedé full sorprendido de la vaina porque yo jamás esperé encontrar o sea te llevaron entonces sí claro una mujer casada promiscua a ella saludos que se aprovechaba de mí pero bueno pero fíjate como dice la mujer casada promiscua a ella claro porque hoy lo cuenta pero cuando estaba en el goce rico 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 mi amor te amo llevaban a los moteles caletos nadie decía mi amor con te amo pues aquí me hablan de motel casa blanca al lado del buda bajando por la 41 en el centro arajo primo y hay que llevar como que se llama la pisilina enseguida porque fue el buda cuando dicen buda mi respeto el buda no era como un cabaret un cabaret un cabaret que en toda la 40 más o menos no hombre fíjate el hoyito es clase el hoyito es clase el hoyito es clase yo he conocido el hoyito y he ido al hoyito y el hoyito me parece bien pero el buda sí me hizo el hoyito el buda queda en la 40 con 39 como trilló el burro ahí atrás has ido al hoyito sí sí David ha ido al hoyito voy a vivir la verga quien sube quien lo ve todo el mundo sabe que el que graba es el claro sí el público las 100 personas que pagaron la boleta para ver este live oye tú te hubieras imaginado tú te hubieras imaginado tú te hubieras imaginado este programa con Yamil hablando del hoyito y de esa vaina se salvó se salvó porque lo hubiera echado para adelante lo hubiera echado para adelante no no fíjate tú que ay mira ve un olímpica ese 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 miedo hasta uno va en el carro y da miedo no sé de qué hablo no no tampoco conozco hey donde Freddy que es eso ah no era el Freddy pero ya no estamos hablando de motel Freddy no era otra vaina eso era Freddy había shows Freddy era el que por ese hoyo aquel y salía ese coro celestial aquel yo nunca fui yo nunca fui pero por la casa iban mucho y él se llamaba Marcelo el que animaba era Marcelo el que tiraba esa cova y que allá viene Cintia con su bombón mira como se le brillan los ojos nada no fui yo tampoco fui a Freddy yo llegaba y me tomaba una cerveza y duraba toda la noche y me llevaba dos tres shows porque no tenía plata para marrón ni nada y era gordo no papi estaba delgado ven acá otro otro que era como Freddy no existía otro si claro estaba candileja linda chica mira el collero ese mira el collero ese no se pudo vamos 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 a aguantarnos aquí estamos hablando de motel ya nos hemos hemos atravesado la línea la frontera ya estamos ya nos falta un poco de colla donde hablemos ahora mismo estamos hablando de moteles por favor hagamos otro podcast si porque hay un tema bueno hagamos otro podcast de colla claro porque es que ya ese mercado si desapareció si el de motel está desapareciendo y ese si desapareció no eso crees tu no no ya desapareció porque ya no es virtual ya ahora es virtual ya ya no 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 de pronto no estamos no conocemos las vacas no estás en la industria no estamos en la industria no pero es que antes antes era muy vistoso 27 con Murillo tenías tú te voy a decir como ha cambiado la situación tú tienes que tener un contacto que es el madame tuyo que te dice que necesitas paño te la busco si claro claro ya hay un rapi de colla por eso te digo por eso digo pero ahora así saludos al diablo así pero ya pero ya ya como tal como como estadero como choc pero es eso el servicio el que conecta con alguien que lo necesita como el Uber usted necesita un carro yo ser un servicio es un servicio si lo que te quiero decir es que como show ya desapareció el negocio el negocio todavía existe pero ya como show como tal por aquí me dicen que la hoja la hoja era caliente era bueno de la troja si claro y era bueno y era cariñiterio pero ahí te escuchas igual te escuchas bien si pues es que no sé porque ya tiene si claro Juernes todavía existe no el día en el audífono te salva el Juernes todavía creo que existe pero ahora tiene ¿Juernes qué? Juernes se sigue llamando Juernes pero ven acá ya cancelemos esa vaina ya coyeron ya coyeron ya sin joyas joyas no moteles el problema es acá tus seguidores marica no soy yo ay que están soñados papi soltaron la perra no son tus amigos los que me están hablando ya 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 son la gente de Jameson ok ok bueno yo creo que vamos a parar aquí ya con el tema ya 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 nos echamos como tres polvos aquí en esta horita ahora 20 ahora 20 si ya vamos a parar el podcast para que no se vuelva oye que la gente de pronto cuente en los comentarios mentira nunca cuentan una verga yo siempre voy y no hay nada mamá que cuenten que cuenten algo yo voy y no encuentro pero cuentas tú por lo anónimo que sé tú el primer comentario me va a tocar crear unas cuentas para acaso lo mío que sé tú el primer mamá que te va a joder no comentan si si uno quince oiga mi gente no por favor hagan su comentario pongan ahí su motel pongan ahí así sea el gordo vale verga pero pongan algo pongan pongan hagan algo digan algo hombre bueno hasta aquí una vez más y nos cerró con la historia y la mochiló Rafa Mendoza lo único que le voy a decir que dañó un hijo de puta inodoro y lo pegó con papel higiénico y después ese güey no pagó un culo no pagó el inodoro hoy que lo está viendo usted señor y mi persona aquí en en el faro fue la vaina en el faro fue en el faro el ucufaro compartan el inodoro el faro lo dañó denle like y por favor síganos y nos esperan por ahí y que más cuando sale esta vaina domingo si es que debía hacer reel si no hace reel no hace nada tienen que hacer culo el reel con todo lo que hemos hablado un abrazo no hubo moco tampoco llevamos dos sin moco vamos invisto dos programas sin moco no hubo moco Gracias por ver el video.